El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el consejero o presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, presentaron el Protocolo de Protección Personal para los Candidatos a la Presidencia de la República. En este sentido, se informó que serán la Comisión Nacional de Seguridad y el Estado Mayor quienes se harán cargo de la seguridad de los candidatos presidenciales que la soliciten al INE. En este marco, el titular de Gobernación explicó que garantizar un ambiente de libertad y seguridad, así como crear condiciones de gobernabilidad democrática para el desarrollo del proceso electoral en México, es el compromiso del Gobierno de la República. Por su parte, el consejero presidente dijo que informará a la candidata y los candidatos presidenciales, así como a sus respectivas coaliciones electorales, sobre el contenido y alcance de este Protocolo de Seguridad, para que el INE sea el conducto que informe a la Secretaría de Gobernación sobre los requerimientos que así consideren. Agregó que los contendientes pueden tener la certeza de que, si así lo requieren, serán protegidos y auxiliados con total profesionalismo e institucionalidad por elementos del órgano que refirió, por más de 100 años, ha acompañado y protegido la investidura presidencial. Notimex.